Las pruebas están a la vista y su círculo íntimo lo confirma. La celebración del cumpleaños número 60 de la infanta Elena, que tuvo lugar el pasado 20 de diciembre en un restaurante madrileño, reunió a toda la familia real y dio paso a un sinfín de noticias relacionadas a cada uno de los miembros de la Casa Borbón. Tal es el caso de la infanta Cristina, 58 años. Las imágenes de la hermana del rey Felipe en compañía de su madre, la reina Sofía, trajeron consigo diversas especulaciones al verla realizar un gesto llamativo con la mano. Todo sucedió durante la entrada y salida al local culinario, donde los borbones fueron analizados al detalle. La actitud de Cristina de Borbón de tapar su mano izquierda con la derecha despertó no sólo mucho misterio entre los paparazzi, que se encontraban agolpados frente a las puertas del establecimiento de comida, sino también entre los curiosos que alcanzaron a tomarle algunas fotos con sus teléfonos móviles. Todos saben que a pesar de su separación con el padre de sus cuatro hijos, Iñaki Urdangarín, ella continuaba luciendo orgullosa su alianza de casada y se suponía que iba a quitársela después de firmar el divorcio de manera oficial. No obstante, es ahora cuando la prueba está a la vista y, al parecer, no estaría en sus planes deshacerse de su anillo. Lo lleva hace más de 25 años en su dedo anular. Se trata de su alianza de matrimonio tras entrevistar al círculo íntimo de Cristina. Se dejó trascender que no piensa quitarse la alianza por más que haya firmado el divorcio. ¿Por qué trataba de ocultarla? Su sortija simboliza algo más que su historia de amor con Iñaki. Si bien el informante aclaró también que el motivo de continuar llevando esta joya esconde un sentimiento religioso al que ella es fiel, algo que supone continuar unida para siempre al padre de sus vástagos, son muchos los que se preguntan cuántos idiomas domina la ex duquesa de Palma. La respuesta es 4. Español, catalán, inglés. La respuesta es 5.